Soy Hazel y hoy te voy a enseñar a hacer un arroz bien rico, bien fácil y lo más importante, diferente. Empecemos. Para hacer esta receta yo voy a utilizar dos tazas de arroz. Te estoy enseñando la marca para que más o menos te hagas una idea. Viene siendo como el grano largo. Aquí en Estados Unidos hay uno que es grano largo, pero a mí me gusta usar esta marca, que es una marca hindú, porque pues vienen bien bonitos, se queda bien bonito el arroz, pero obviamente si tú tienes tu marca preferida puedes utilizarla. Vamos a utilizar un tercio de zanahoria o también puedes usar media zanahoria. Rayada, por cierto, media cebolla picada, media taza de maíz precocido, dos dientes de ajo bien picadito, cilantro al gusto, estoy utilizando dos cucharadas. También vamos a utilizar un cuarto de taza de frijoles precocidos. Yo estoy utilizando frijoles verdes, pero puedes usar los blancos también. Para terminar utilizaremos medio limón y vamos a hacer esto. En una sartén agregaremos alrededor de dos cucharadas de aceite. Estoy usando aceite de maíz. Aquí vamos a sofreír los ajos y la cebolla. Necesitamos que la cebolla truene, o sea, que se vea ya como más doradita. La zanahoria, por cierto, suelta un color muy bonito y te la deja muy bonito el arroz. Aquí vamos a cocinar por unos 30 a 40 segundos y luego agregamos el arroz. Bien importante, el arroz hay que sofreírlo, o sea, que tiene que quedar tostadito, separado y es importante que lo hagas a fuego medio alto. Si lo haces a fuego totalmente alto, así con la llama extrema se te va a quemar. Si lo haces a fuego medio vas a terminar en una semana, entonces tienes que hacerlo a fuego medio alto. Ya cuando esté tostado de esta manera, vas a ver que se separa, vas a ver que es más fácil cuando lo mueves. Y bueno, ya aquí vamos a agregar una cucharadita de sal, eso también ayuda a que se tueste más rápido. Y también porque hay que hacerlo antes, no vaya a ser y se te olvide la sal. Luego, ya cuando esté tostado y todo bien mezclado, vamos a agregar 4 tazas y media de agua. Esto va a hacer que te quede riquísimo. No vayas a agregar más y no vayas a agregar menos, depende. Si haces con grano largo, esa es la medida que tienes que hacer. Si tu grano es más pequeño, entonces agrega menos agua. Agregamos los frijoles que aunque ya están precocidos, me gusta agregarlos ya cuando le echo el agua porque no quiero que se desbaraten. Y cuando el arroz tenga esta pinta ya como más consumida el agua, vas a hacer esto. Agregas el maíz precocido, vas a taparlo y lo vas a poner por 15 minutos a fuego bajito para que te reviente y se te ponga lindo. Luego de 15 minutos vas a revisarlo. El arroz ya se cocinó, ya el agua está consumida un 90%. Es el momento de mezclarlo un poco y lo vamos a dejar cocinar por otros 5 minutos, siempre a fuego bajito, para terminar de asegurarse de que se consuma el agua y que el arroz te quede suave, pero no masoso. Ojo con eso. Luego el arroz tiene que lucir de esta manera. Este es el momento de agregar el jugo de medio limón. Puedes usar limón verde, te queda igual de rico, no te preocupes. Siempre asegúrate que no se te vaya la semilla porque luego se te la comes y se te amarga la vida. Aquí vas a agregar cilantro al gusto. A mi me gusta mucho el cilantro, le da un aroma muy rico. Si quieres así recetas ricas, fáciles y rápidas, te invito a que te suscribas al canal. Y de esta manera comes conmigo de todo tipo de recetas. ¿Y con qué lo disfrutas? Bueno, lo puedes disfrutar con un bistento matado, con un pollo enestofado, con un guisado de pescado. Lo puedes disfrutar con cualquiera. Recuerda que el arroz es un complemento muy importante en la comida de nosotros, los latinos, los hispanos y pues de todos lados. La verdad es que el arroz se come en todos lados. Y bueno, y mejor cuando es rico. Así que yo por el momento voy a disfrutar, me voy a despedir de ustedes, deseándoles un bello día y que Dios me los bendiga. Chao.